La Casa de la Pradera Improvisa sus versos, a su enamorada, que en invierno cautivó. Recuerdos bellos de aquellos tiempos en la pradera, y en los cimientos donde las aves solían cantar. Las abuelitas en el jardín podan los claveles, y los terneros en los potreros corren y corren tras su mamá. Las abuelitas en el jardín podan los claveles, y los terneros en los potreros corren y corren tras su mamá. Pasa la neblina, cubre los techos, un viejito campesino se abriga en el foco. Recuerdos bellos de aquellos tiempos en la pradera, y en los cimientos donde las aves solían cantar. Las abuelitas en el jardín podan los claveles, y los terneros en los potreros corren y corren tras su mamá. Las abuelitas en el jardín podan los claveles, y los terneros en los potreros corren y corren tras su mamá. Tiempo de lluvia, tiempo de calma, cuando las flores nos muestran su esplendor. Surige el poeta, improvisa sus versos, a su enamorada, que el invierno cautivó. Recuerdos bellos de aquellos tiempos en la pradera, y en los cimientos donde las aves solían cantar. Las abuelitas en el jardín podan los claveles, y los terneros en los potreros corren y corren tras su mamá. Las abuelitas en el jardín podan los claveles, y los terneros en los potreros corren y corren tras su mamá.